Música Estamos iniciando la entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión como siempre con las notas y las informaciones más importantes para usted Vecino del sector El Almendro de la comuna de Renaico señala estar aburrido de solicitar ayuda al municipio renaiquino Sufrimos de un déficit hídrico, no tenemos forraje para los animales y agua para las siembras El canal del sector perdió parte de su curso con el terremoto y nos falta una máquina para volverlo a su estado normal Y lo único que hemos recibido son puras promesas del municipio y nadie hace absolutamente nada Yo soy del sector El Almendro, parcela número 4 Somos tres familias de que estamos, de cuando hubo el temblor Estamos allí sufriendo sin agua Y entonces hemos andado pidiendo por una y otra razón Por una y otra parte, hay hablado incluso con unos senadores, unos diputados Hemos molestado a la alcaldesa de Renaico De primero los ayudó un poco, después ya los desamparó y no nos ha dado más el apoyo Hemos ido, nos han dado fechas cambiadas de día Y esos días pasan, se terminó la semana y llega la otra semana y no aparece nunca el buen día Entonces esa es la razón que nosotros queremos en este momento Yo no quería venir acá a Gobernación Pero me dio la circunstancia de que estamos tan atrasados, dijéramos las cosas materiales Porque mi señora en esta temporada de tres meses Hacía por ejemplo tres quesillos Y con eso ya había para pagar bastante, comprar varias cositas Pero en este momento se puede decir que no tenemos esa agua para producir el pasto para los animales Estamos perdiendo kilos de animales Los teneros están saliendo más chicos No tenemos producción de papa, ni de poroto, ni de todo lo que es chacra Entonces estamos mal y ya hemos ido y ya estamos, ya se lo agotó la paciencia Esa es la verdad de las cosas No sé en este momento ella cómo está por entregar el cargo Irá a quedar con la conciencia limpia, no tengo idea ¿Cómo va a pasar? ¿Egna le prometió darle una solución a este problema? ¿Cuándo? Varias veces Varias veces, porque las máquinas las tiene Entonces qué es lo que pasa O sea que, espere un poquito señor Vallejo y vamos a solucionar Por ejemplo, cuando llega la fiesta de los 18, año nuevo Vamos a ir a emparejar a tal parte Y de ahí, sucumbarándole, la máquina va al tiro para allá No es cierto, y le da el cargo al ministro que tiene ahí Pero resulta que entre una y otra persona pasa lo mismo ¿Qué temen ustedes como familia que aparte de no sentir el apoyo En este caso, la primera autoridad comunal de la alcaldesa Ranaíco, la señora Iván Morales ¿Qué significa para ustedes no tener agua? Aparte, tienen problemas con respecto a las siembras Tienen problemas en la producción ¿Qué temen? ¿Temen lo peor? ¿Temen que no van a tener que recurrir a otra instancia? ¿Lo peor es que no tienen agua? Yo creo que eso es lo que vamos a tener Hay que seguir pidiendo a las autoridades que se hagan presentes Porque algunos anillos han sacado fotos allá y dicen que esto es lo peor En verdad que es cierto lo que ustedes están sufriendo Pero son bonitas las palabras de apoyo en este momento Ahí tenemos pozos Las hacíamos llegar con motores Pero resulta que si las seguimos usando, sean en huerta Nosotros vamos a quedar con el pozo seco muy luego Porque el año pasado se los secó el pozo Entonces este año ya me imagino que vamos a llegar Y el año pasado, por ejemplo, yo seguí forrajeando los animalitos en el mes de mayo Y yo creo que ya estoy pensando que ahora se los va a avanzar Otro mes anterior, va a ser en abril Por la sequía que ya se los está entrando Entonces yo creo que eso debían de ponerse la manito en el corazón Y no hacerlo sufrir a nosotros Porque a ellos les daría vergüenza que nosotros anduéramos pidiendo, quejándonos En este mismo tema también conversamos con el concejal de la zona Patricio Belmarquin Se ha precatado de lo mal que lo está pasando estas familias Planteó este problema a la alcaldesa Yvonne Morales y al consejo en general Pero al igual que las personas afectadas La autoridad comunal le señaló que cuando la máquina Esté desocupada La enviarán para solucionar el problema Este caso que está viviendo las tres familias Dos familias Oñat y la familia Vallejo Vienen de cuando sucedió el terremoto En la cual ellos se acercaron a hablar con la primera autoridad Y como lo dijo el señor Vallejo Lo iban a ayudar Pero esas palabras quedaron en el aire En la cual como concejal se manifestó el consejo Y con fecha 1 de octubre del 2012 En el consejo extraordinario número 28 Se tocó el tema Y en la cual el administrador municipal se comprometió De darle una pronta solución Y aparte de este consejo mencionado Varios consejos anteriores Se ha tocado el tema que lo van a solucionar Después de las fiestas patrias Solicitando la maquinaria de la municipalidad Para mejorar Lo que se derrumbó del canal Para colocar unos tubos Pero el señor administrador Don Alba Nuchamaca manifiesta en consejo Que tienen que estar escritas las aguas En la cual los vecinos creo que Ya están escritas las aguas Pero como a la fecha no hay ninguna solución Para estas tres familias Que están sufriendo la escasez de agua Para la siembra y para el consumo de los animales ¿Por qué no se ha apurado, no se ha gestionado en este caso? Si es tan simple como prestar maquinaria a estas personas Para que logren solucionar su problema Esa es la pregunta que los otros Que Patricio Lumar se lo ha hecho Le consulta al consejo A la alcaldesa Y responde el administrador Diciendo que Va a estar la maquinaria Pero cuando estén desocupadas Y ya este año que se viene Va a haber harta sequía Y en la cual la municipalidad Responsablemente lo digo No han prestado la ayuda Que el compromiso lo adquirió en ellos Con las personas afectadas ¿Y el terremoto hasta la fecha Hasta el día de hoy, 2012 Que las máquinas se encuentran ocupadas Todavía no se encuentran desocupadas? Según por lo informado Con conversación con el señor Vallejo No ha ido ninguna maquinaria De esa fecha A tratar de solucionar El problema para que estas personas Entuben Para que coloquen los tubos Para que el canal que atraviesa Para que corran por los tubos Hasta la fecha nada Y no sé qué está pasando ¿Consideran que no hay una apura para esta familia? Yo creo que sí Hay que llegar a este extremo Para poder encontrar solución ¿No cree que es de inmigrante? Harto de inmigrante Si acá la gobernación No porta de su parte Para darle solución a esta ayuda Yo voy a seguir Luchando para que estas tres familias Tengan una pronta solución Si no son escuchados acá En la gobernación No dan una solución Como no lo hicieron Por parte de la municipalidad Vamos a ir a la intendencia Si no la intendencia no escucha Vamos a llegar hasta Santiago Estamos aquí en Canal 5 Televisión Revisando noticias Informaciones para usted En la esquina de la calle Lautaro Con Pedro Yerres Cerda El alcalde de Angol Y representante de la empresa Que comenzarán a trabajar En la reparación de las baldosas Se reunieron con los comerciantes Para darles a conocer La forma del trabajo Y de esta manera No afectar precisamente La rutina diaria Especialmente de los comerciantes En primer lugar Agradecer la presencia Del presidente de la Cámara de Comercio Don Héctor Solí Y también de los comerciantes Acá Que han llegado Yo diría A una reunión En un 100% de asistencia Producto de la preocupación Que había De los inicios De este trabajo De la reposición Del 100% De las baldosas De acá De las calles céntricas De la ciudad Hoy día Hemos recibido El contrato Oficial De parte de la empresa Majenco Que es quien se adjudicó Esta importante obra Acá en la comuna de Angol Donde Lo que esperamos Tal como lo decía Héctor Es Coordinar A todos los estamentos Involucrados Municipalidad Empresa Comerciante Y por cierto Los vecinos Por eso también han estado acá Los dirigentes De las distintas juntas De vecinos Bueno Consideramos Que esta reunión Ha sido bastante Importante De dar a conocer Este proyecto E informar Así a los comerciantes Que en realidad No va a ser intervenida En el mes de diciembre La calle principal Y yo creo que eso Nos da una tranquilidad Porque lo que nosotros Hoy día estamos cuidando Es el comercio local Bueno mira Yo creo que todos los meses Son importantes para el comercio Aquí hablamos de que La intervención Podría ser en enero O febrero Ya viene la temporada Escolar Para algunos comerciantes Yo creo que nos vamos a tener Que poner de acuerdo Con la empresa Constructora Y cosas No dañar Al comercio Ahora que no hayan considerado Ustedes para la reunión Y ver el terreno Todos los trabajos Lo que se va a hacer Es bastante bueno Yo creo que sí Aquí las cosas Tienen que ser En comunión Y trabajar en conjunto Para que resulten De mejor forma ¿Qué significa esto Después de tantos años Que se haya estado Las baldosas en este estado? Significa un avance Importante para la ciudad Porque con eso Nos damos cuenta Que Angol Está creciendo Y está creciendo De buena forma Estamos conformes Y lo importante Es de que el progreso Trae de repente Dificultades Y yo creo De que nosotros También tenemos que poner Un granito de arena ¿Cierto? Cuando partan Estos trabajos Y apoyar a la empresa También ¿El comercio La situación actual Se viene en diciembre? ¿Han tenido complicaciones Sobre todo Con los vendedores ambulantes? Mira Yo creo De que Complicaciones Con el comercio ambulante No Si no Hay cosas Que de repente Al comercio Le molesta Es con respecto A las ferias Que las ferias Dicen que son artesanales Y la gente Vende productos Que no son artesanales Y ese es el problema Que de repente El comercio veo ¿El problema usted Con ese tema De personas? Es decir Algunos comerciantes Sí Pero en general No todos ¿Llevas conversaciones Con las autoridades Con respecto Sobre todo A lo que se estaba construyendo Ahora se están construyendo Nuevos locales Que van por ahí Por Cayo Hunter? Mira Hemos conversado Yo creo Que aquí hay Artas cosas Que ver Se instalan Este tipo De locales Que creemos nosotros Que hay algunos Que no cumplen Los requisitos Como el tema sanitario A pesar de que Hay negocios establecidos Que le exigen mucho En la parte sanitaria Y a ellos No Mira Hay que reconocer Que desde el año Pasado Del año 2011 Que se reactivó La Cámara de Comercio Aquí en Angol Ha existido Una preocupación Permanente Tanto de su presidente Anterior Patricio Turrieta Como del presidente Actual Héctor Solí La verdad es que Ellos han buscado Los espacios Y eso es muy importante Han buscado los espacios Para hacerse escuchar Y también para Poder De una u otra manera Cumplir De acuerdo a los Requerimientos propios Que tiene el comercio Establecido Y en eso yo Estoy absolutamente De acuerdo En que tenemos Que apoyarlo El comercio en Angol Se ha renovado Está bonito Los locales comerciales Se han modernizado Yo diría Casi en un 100% Por lo tanto Lo único que esperan ellos De sus autoridades Es el apoyo Y el respaldo Frente a todas Las inquietudes Que presentan ¿Siente usted que yo Siente competencia Desleal Sobre todo Con los vendedores Ambulantes Y con los que se están Estableciendo Ya están establecidos En calle Chorrillo Y ya los que se van a Establecer en calle Bunter Con respecto a lo que Cancela en ellos Y lo que tiene que ver Con derecho Mira Esta es una situación Que no solo ocurre en Angola Y que esto es un tema Que ocurre En todas las comunas De Chile En unas más que otras Y la situación Del comercio ambulante Pienso Humildemente Que debiera ser un tema Que debiera abordarse Pero desde el nivel central No solo En los gobiernos comunales Y en ese sentido Hay una Normativa establecida Sobre la cual Tú no puedes pasar Entonces Para poder Regular algo Que hoy día De una u otra manera Perjudica A los comerciantes Establecidos Debería tomarse Una normativa Aprobada Desde el gobierno central Puesto de que A nivel comunal Nosotros estamos Supeditados A una ordenanza Que tampoco nos permite Explayarnos demasiado Porque podemos caer En cualquier Situación de ilegalidad Y ser Acusados Frente a una situación Que muchas veces Uno lo hace En el buen entendido Que quiere apoyar ¿No es cierto? Pero a veces No todo el mundo Lo entiende de esa manera ¿Habes el significado De entregar patentes Y permiso A estas personas No se puede regular Tal como se regulan Las patentes De locales comerciales Nocturnos Y redundos? Ese es el problema Lamentablemente No existe Una normativa Que te permite Regular Una situación De ese tipo Porque hoy día La constitución Establece Que todo el mundo Tiene derecho A trabajar Entonces cuando Tú coactas Inmediatamente Te empiezan a acusar De que Estás discriminando De que Porque esto Porque lo otro Yo lo que sí puedo decir Hoy día Responsablemente Que la cantidad De comerciantes Ambulantes Que tiene la comuna De Angol Hoy Es muy inferior A la que había Cinco años Las ofertas Más convenientes De cada día Están en Supermercado La Herradura Precios bajos En carnes Categoría D Todo en abarrotes Lácteos Los mejores Vinos y licores Toda la fruta Y verdura De primera calidad Y la mejor Y la mejor Y la mejor atención A todos Nuestros clientes Hacen De Supermercado La Herradura El gran encuentro Del ahorro Angolino Supermercado La Herradura Y la vaca 435 Angol Continuando con más Con el general Regional Habíamos tenido Unos comités De aguas Antes Para poder ver El déficit Hídrico De la zona Nos preocupaba Mucho Angol Porque tiene Un déficit Alto Plumechía Bajo punto De vista Del agua Caía Pero no ha sido Tan Golpeado Bajo punto De vista Agrícola De acuerdo A las informaciones Que tenemos De agricultura Eso todo Es discutible En la medida Que cada uno Se ve afectado Pero la disponibilidad De agua Todavía es suficiente Bajo punto De vista Agrícola Pero claramente Mañana partimos Con el comité De seguridad Y ver La disponibilidad De los medios De las distintas Comunas Para dar las tareas Específicas A cada una De ellas Y yo Posteriormente Estoy organizando También ya la reunión Posterior a la de mañana En Temuco Para hacer Las particulares De la provincia Bueno ahora Hay tres puntos Importantes De estos comités De emergencia Que se vienen Tal como decía usted El déficit Hídrico Lo que es La sequía También Fin de año El delito Avigiat Y sobre todo Los incendios Forestales En esta zona Estos puntos Se están tratando Con más análisis Exactamente Bueno Los medios Están Les recuerdo Que En junio Se aprobó Extraordinariamente Fondos para bomberos Por más de 20.000 millones Están todos en equipos En adquisición Y van a entrar Muchos de ellos En funcionamiento Particularmente Lo que significa Carro Y nuevo equipamiento Particularmente ropa Para los bomberos Entre este año Y el próximo Entonces También vamos a ir teniendo Y se van a ir Complementando Lo que bomberos Ya tienen Para poder también Deben atacar Cualquier emergencia Sea Sea el caso Por eso Que estamos Trabajando En todos los Frentes Y esto No ha parado En el fondo Bajo el punto De vista De lo que Nosotros Hemos planificado Como gobierno Para poder Entrar Y llegar Con la ayuda Necesaria En cada uno De los momentos En cada uno De los puntos Que aquello Se produzca Siempre va a haber Falta Lo importante Aquí Es que estemos Tanto como sociedad Como población Como con la autoridad En perfecto Contacto Y mejorando la comunicación Para poder llegar A tiempo Y racionalizar Adecuadamente Los medios Para llegar A la emergencia Y en otro tema La escuela Hermanos Carrera Abrió su proceso De matrícula Año 2013 Es por ello Que se invita A los apoderados A interiorizarse De los distintos Beneficios Que tiene el establecimiento Para los jóvenes Los invitamos A iniciar su matrícula Ahora a contar Del mes de diciembre Para asegurar Los cupos de alimentación Su uniforme Su buzo deportivo Su polar Su set de útiles escolares Y sus libros Así una vez llegado El mes de marzo Van a estar Con todos sus materiales Y todo Su vestimenta requerida En el momento oportuno Invitamos a todos Nuestros apoderados A matricular Acá en el colegio Hermanos Carrera Ya que Ofrecemos A nuestros alumnos Sala de computación Biblioteca CRA Grupos de integración Para ser atendidos Más personalizadamente Sus hijos Talleres de libre elección Como talleres deportivos De danza Gimnasia rítmica Cada curso Cuenta con un asistente Para prestar apoyo Más personalizado A los alumnos También tenemos Taller de inglés Contamos con Movilización De la población Juan Pablo II Así que por todo eso Invitamos a nuestro apoderado Y a nuevos apoderados A escoger nuestra escuela Hermanos Carrera Y que vengan a matricular A partir de hoy día A las 4 de la tarde Así que los esperamos Cambiando de tema La red mayeco De escuelas especiales Se presentó En la plaza de armas A las 7 fundaciones Una feria De artesanía Y la oportunidad Se presentaron Los trabajos Que realizaron Estos jóvenes En los distintos Talleres laborales Se presentaron Escuelas especiales De distintas comunas De la provincia Paula Gutiérrez Que es la presidenta De esta red mayeco De escuelas especiales Nos entrega Más detalles Sobre ello Esta actividad Está dentro De nuestro cronograma De planificación En donde La red mayeco De escuelas especiales Fija fechas Para realizar Este tipo de actividades Y en esta ocasión En la feria De las artesanías En donde Exponemos Parte de los trabajos Que realizan Los jóvenes En los talleres laborales De cada una De estas escuelas Está presente Traigén Angol Coyipulli Victoria Traigén Bueno He venido a realizar La actividad Que la ciudadanía Piense Y sepa Y dar a conocer El trabajo De la escuela Y además Que nuestros niños Tienen capacidades Diferentes Pero que hacen Hermosos trabajos Que ellos tienen Capacidades Para insertarse Al mundo laboral Es la única manera De que lleguemos A la ciudadanía A las comunas En cada año La hacemos En diferentes comunas Para que cada ciudad Se comprometa Con la discapacidad Y con entregar Más fuentes laborales ¿Existe aún Discriminación Por estos niños Por parte de la sociedad? Existe Sobre todo Cuando se habla De discapacidad intelectual Nuestros niños Aquí en Canal 5 Televisión Como siempre Agradeciendo el favor De vuestra sintonía Y la invitación Para que usted Se informe con nosotros Permanezca En nuestra compañía Es todo Hasta pronto ¡Gracias!